Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos y todas. Bueno, ¿quién se quedó por fuera del reto 90 días? ¿Quién se quedó por fuera del reto 90 días? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Si yo di una fecha, yo di una hora, yo dije, este día abro inscripciones y este día yo ya cierro. ¿Quién se quedó por fuera del reto 90 días? Escríbanme en esos comentarios, todas. ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó por fuera del reto 90 días? ¿Quién no está incluida en el grupo? ¿Qué pasó, mujeres? ¿Qué pasó si yo di una fecha, yo di una hora, sí? Yo dije, vea, tal día abro inscripciones y tal día a tal hora voy a cerrar inscripciones. Yo dije que abría inscripciones el miércoles de la semana pasada y el sábado ya cerraba inscripciones. Y veo que mucha gente se quedó por fuera. Mucha gente me está escribiendo en redes sociales. Entonces, profe Miguel, deme un cupo. Profe Miguel, yo me quedé por fuera. Profe Miguel, yo no vi la información. Profe Miguel, yo ni siquiera vi sus redes sociales. Hoy ya iniciamos con la primera clase. Hace una hora acabé de terminar la primera clase en directo, ¿listo? De todas las que ya se inscribieron conmigo. Hoy ya arrancamos el primer día. Ya todas en sus celulares, en sus teléfonos de las que se inscribieron, ya todas tienen su plan de alimentación. Ya todas tienen su calendario de las clases que vamos a realizar. ¿Sí? Hoy arrancamos con clase de pierna. Mañana vamos a trabajar abdomen. El miércoles vamos a trabajar espalda para los rollos de la espalda. El jueves vamos a trabajar glúteos. El viernes hacemos clase de rumba. El sábado volvemos a trabajar abdomen. Hoy yo ya inicié con la primera clase. ¿Quién se quedó por fuera del reto 90 días? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mujeres? ¿Qué pasó? Bueno, póngame la atención acá. Escúcheme lo que le voy a decir. Porque si no, usted se queda por fuera. Póngame atención. A petición de muchas personas. A petición de muchas mujeres. Listo, que me estuvieron escribiendo. Profe, guárdeme un cupo. Profe, ¿qué hago para entrar? Profe, yo no sabía. Yo no me enteré. Yo no vi la información. A petición de muchas mujeres, he decidido abrir inscripciones solamente, listo, por 24 horas. Vuelvo a abrir inscripciones a partir de este momento solamente por 24 horas para las que quieran entrar a mi reto 90 días. Son 12 semanas que vamos a estar alimentándonos bien, haciendo ejercicio, descansando muy bien, listo. Y aplicando todos estos tips, secretos y estrategias que yo me sé para que tú puedas adelgazar. ¿Listo? A petición de muchas mujeres, a petición de muchas personas, he decidido nuevamente abrir inscripciones solamente por 24 horas. ¿Listo? Las personas que estén interesadas, ¿vale? Ojo, póngame atención aquí. No es gratis. No es gratis. ¿Listo? Las que estén interesadas, ¿vale? Le voy a decir el paquete completo de clases grabadas. Clases en vivo, clases en directo. ¿Listo? Clases por Zoom, planes de alimentación, seguimiento, ¿sí? El paquete completo tiene un costo de 99 dólares. 99 dólares. O la que quiera pagar en tres partes, puede pagar en tres partes, ¿listo? Cada mes en 39 dólares. ¿Qué tienen que hacer? Súper fácil. Las de Instagram y las de Facebook, vayan a mi perfil, vayan a mi perfil. Ahí hay un botón que dice enviar mensaje y por ahí me van a enviar un mensaje que diga yo quiero el reto 90 días. Ojo, solamente por 24 horas. Mañana a esta misma hora cierro inscripciones. Quien entró, entró y lo siento mucho. Quien se quedó por fuera, le tocó esperar cuatro meses hasta que yo vuelva. ¿Listo? Otra vez, otra vez abrir inscripciones en ese programa. ¿Listo? Ojo, las de TikTok y las de YouTube, vayan a Instagram. Me encuentran como baja de peso con Miguel. Y por allá usted me va a escribir un mensaje que diga yo quiero el reto 90 días. Las de TikTok y las de YouTube, vayan a Instagram. Me encuentran como baja de peso con Miguel. O en Facebook, me encuentran como baja de peso con... En Facebook, me encuentran como adelgaza con Miguel. Y me van a enviar un mensaje que diga yo quiero el reto 90 días. No es más. ¿Listo? Y yo ya le empiezo a enviar los links de pago. Le digo en qué peso es en su país. Si usted está en Argentina, en Ecuador, en México, en Estados Unidos, en Europa. Yo le voy a convertir, le voy a decir cuánto es eso en el peso de su país. Solamente por 24 horas. No hay más opciones. Hoy ya inicié con la primera clase y no me puedo quedar. Hoy iniciamos con la primera clase. Hoy trabajé piernas con todas las que se escribieron la semana pasada conmigo. Mañana le vamos a trabajar abdomen. Y así todos los días una clase diferente. ¿Listo? Solamente 24 horas. El paquete completo, 99 dólares. ¿Listo? O en tres partes, cada parte en 39 dólares. ¿Listo? Eso es. Ojo, coste que advertí. Coste que di una última oportunidad para que después usted no me esté diciendo. Profe, ¿yo qué hago para entrar? Profe, mire, yo todavía sigo gorda. Yo todavía sigo besa. Yo todavía sigo... Y yo quería... Yo le dije, yo di una oportunidad. Usted no quiso entrar. Eso es. ¿Listo? ¡Chao, chao! Dios me las bendiga. Me voy a escribir a las últimas personas solamente por 24 horas y ya. Cerré inscripción. ¿Listo? ¡Chao, chao! Dios me las bendiga. Les recuerdo, este reto es para adelgazar. Para perder grasa del abdomen alto, del abdomen bajo, de los brazos, de las piernas y de la cara. ¿Listo? Es para adelgazar, para perder grasa. Si tú necesitas adelgazar, esto es para ti. Solamente por 24 horas. ¡Chao, chao! Dios me las bendiga. Nos vemos. ¡Chao! Dios me las bendiga. 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 Gracias.